Último modelo de SRM. Ellos dicen que con este liner monochasis es más fuerte y más suave el bloqueo. Las compañías pueden decir lo que quieran, pero vamos a comprobarlo, a ver si es verdad o no. Muy buenas a todos amigos, esto es Chinese Knives. Pues sí amigos, último modelo de SRM, el modelo 255L, que viene en dos versiones, una con hoja apabonada y otra sin apabonar. Ya sabéis que normalmente no me gustan las hojas apabonadas porque se rayan y tal. Prefiero el color acero normal. Este es uno de los últimos modelos de esta compañía de SRM y como digo, como ya he dicho más de una vez, cuando SRM saca un modelo nuevo, como mínimo, hay que mirarlo. Como mínimo, porque es una de mis compañías favoritas. Esta navaja tiene algunas particularidades nuevas en la compañía. Ellos dicen que han cambiado el sistema tradicional para su ambi-lock, que no deja de ser un axis-lock, por un liner monochasis, que lo hace más fuerte el bloqueo y más suave. El tema de la fortaleza, pues eso habría que hacerlo en pruebas de laboratorio para ver con cuánto peso falla, que es como se tiene que hacer. Entonces yo no os puedo decir si es más fuerte o no, pero lo que sí os puedo decir es si es más suave o no. Y os puedo asegurar que esto es mantequilla. Va muy suave. Y va más suave que los anteriores modelos de SRM, también con axis-lock. ¿Recordáis este modelo? He elegido este porque es lo más parecido en tamaño. Que, por cierto, el tamaño del nuevo modelo es un poco más grande que este, pero no deja de ser un modelo mediano. No es tan grande como otros modelos de SRM que tengo. Entonces, bueno, me ha parecido bien compararlo con este, aunque es más grande. Pero los dos tienen axis-lock. Entonces, fijaros, yo intento abrir esto. Se queda ahí un poquito. Puedo comprobar que para cerrarlo tiene resistencia bastante. Al final ya coge. Que sí, que lo puedo abrir. Al cerrarlo no tanto. Un poco más de fuerza. No cierra porque es que realmente está bastante duro el muelle aquí. El Omega Spring. Ahora sí lo he cerrado. Vale. Y ahora este. Totalmente. Totalmente suave. Lo que pasa es que al tener el tetón un poquito más pequeño es más difícil de meter el dedo que el disco. Entonces, si fallo es por eso. Simplemente porque está muy pegado el tetón a lo que es la cacha y es muy pequeñito. Pero os puedo garantizar que esta navaja es mucho más suave que esta. Tanto para abrir como para cerrar. Fijaros. Es que es mucho más suave. Entonces, le tengo que dar la razón a SRM a SRM de que sí, es más suave. ¿Y será más fuerte? No lo sé, pero vamos a ver cómo funcionaba antes y cómo funciona ahora. En otras navajas de SRM pues tenemos un clásico que son dos tornillos pasantes de tal forma o dos cilindros de tal forma que al abrir la parte redondeada que me parece muy bien que la hoja sea redondeada para que encaje muy bien en el cilindro. Ahí encajaría. Y a su vez el ACID LOCK se bloquearía en este otro. Esta navaja como tal pues funciona de esta manera. Tiene sus liners también no lo veo muy bien. Creo que tiene liners de acero. que hay poca luz. Y esta otra navaja mirad lo que tiene. Tiene un monochasis. En este caso sería una pieza de acero que está aquí encajada. encajada no puede bajar más porque aquí se estrecha la cacha. De tal forma que al abrir al abrir pues la hoja se posa sobre esta pieza de acero. hombre desde luego esta pieza de acero parece más fuerte que el cilindro que tiene la anterior navaja a la hora de empujar hacia atrás ¿no? sin levantarnos la hoja. Yo creo que puede tener más fortaleza esta pieza. Pero claro el bloqueo por donde va a fallar es hacia abajo si yo empujo la hoja hacia abajo. Realmente visualmente no podemos saber si sería más fuerte o no. Si ellos lo dicen pues habrán hecho sus pruebas. pero para poder decir algo con criterio habría que hacer pruebas de laboratorio y yo no puedo hacer pruebas de laboratorio porque no tengo un laboratorio para eso. Montado. Pero al menos puedo decir que sí que tiene razón en lo de la suavidad. La navaja pues tiene un acero que es el 10R15 que es un acero de altísima calidad. y semejante al VG10. A ver si enfoca. En cuanto a tamaño y peso bueno pues yo creo que aquí se puede observar que es un poquito más grande que esta sobre todo en la hoja también tiene un poquito más de mango. es una navaja muy ligera muy ligera que como EDC a mí me parece perfecta me parece perfecta porque es pequeña ligera es la típica navaja bueno igual que esta que podrías echarla en el bolsillo si no sabes si te va a hacer falta un fino porque si al final no te hace falta no has perdido demasiado es decir no te ha molestado por el peso ni por el tamaño al meterlo en el bolsillo el tipo de hoja pues es drop point fijaros como cae un poquito de esta forma es un drop point agresivo es bastante punzante si veis aquí la curvatura es un poquito diferente también es drop point pero tiene una mayor barriga en el extremo tiene su falso contrafilo y bueno la cacha que es en G10 con un agarre bueno tiene agarre no es de esas que son finas 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 sino tiene un poquito de agarre un poquito pero tampoco excesivo yo la veo muy EDC esta navaja muy EDC tiene un grosor de lomo suficientemente grueso como para hacer tareas relativamente duras una punta muy fina muy aguda y la verdad es que está sacando piezas muy buenas SRM lo único que pasa es que saca pocos modelos para los que podía sacar en mi opinión que podía sacar un poco más de variedad de modelos o con más ritmo vamos a comprobar a ver en la ciudad de fábrica como viene que por supuesto viene con su funda la funda tradicional de SRM que bueno a mi me gustan más las fundas rígidas para los cuchillos y las navajas entonces este saquito al menos pues es bastante suave es bastante agradable al tacto y bueno mejor que nada es lo puedo meter y al menos no se me abrirá por error la navaja porque la tela impedirá que se abra pero prefiero las fundas rígidas y ahora pues vamos a ver que tal viene el afilado de fábrica vamos a coger un folio nuevo muy buen afilado bastante bien afilado hasta la punta bien afilada a ver algún algún tajo así más bueno a ver una curva muy muy bueno el afilado muy bueno muy bueno muy bueno el afilado yo creo que esta no viene tan bien a ver no tampoco está mal pero está bien afilada pero no como la otra esta está más sí claramente muy buen afilado muy buen afilado muy buen afilado muy bueno muy bueno y además no solo bien afilado sino de que corte una parte sino bien afilado desde un extremo hasta la punta que es como tienen que echar la navaja afilada de forma homogénea por todo por toda la zona de corte así que en este caso pues perfecto el afilado de este nuevo modelo de SRM bueno pues contadme que os parece el nuevo modelo de SRM y por cierto os pregunto ¿cuántos modelos de SRM tenéis? ¿y cuál es vuestro favorito? me interesa saberlo y ya sabéis que leo siempre todos vuestros comentarios y os respondo a todos siempre voy a dejar el enlace en la descripción por si a alguien le interesa tanto la compra como sus características muchas gracias por ver este vídeo y un gran saludo a todos hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!